Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Juan Yuzhou renueva con el equipo Elfa Romeo de cara a la siguiente temporada 2024 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el primer piloto de origen chino de la historia del Gran Circo se mantendrá dentro de su asiento a pesar de las reconocidas dificultades que amenazaron con un reemplazo para la temporada siguiente del Gran Circo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Elfa Romeo y el piloto chino Juan Yuzhou continuarán junto a la Fórmula 1 una temporada más luego de haberse alcanzado un nuevo acuerdo de renovación entre las dos partes anunciado hoy día y bueno, con esto la escudería Elfa Romeo que en 2024 volverá a competir con el nombre Sauber será otro de los que mantendrá su alineación actual de cara a la siguiente campaña continuando con la dupla Votasou nuevamente para la temporada 2024 y bueno, y así a pesar de que durante el parón veraniego desde el conjunto italo-suizo diesen garantía de renovación al joven piloto chino proveniente del programa piloto Alpine en las recientes semanas entre los grandes premios de Países Bajos e Italia se llegó a poner en duda la continuidad del piloto chino que finalmente prolongó en un año más su vínculo con la escuadra que a partir de la temporada 1026 será Audi y bueno, firmar de nuevo con el equipo siempre es una gran sensación especialmente cuando sabemos cómo va la cosa estoy orgulloso de ser parte del Ferromedo y agradecido por su confianza he estado trabajando muy duro desde el primer día y hay un nivel increíble de motivación para seguir haciéndolo todos los días mi relación con Valtteri es realmente buena y estamos trabajando estrechamente juntos con el equipo para impulsar a todos hacia adelante eso continuó el joven piloto chino piloto oficial del equipo Alfa Romeo en el anuncio de su renovación de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1 y bueno, también estoy muy entusiasmado con la oportunidad de competir finalmente con mi equipo en China frente a mi público será un gran momento y estoy orgulloso de poder compartirlo con todo lo que me han apoyado eso añade el mismísimo Zhou acerca de sus ansias por competir finalmente en el piloto chino o sea, en el Gran Premio China del año siguiente como piloto oficial de Fórmula 1 y bueno, tengo la sensación de que tenemos un viaje emocionante por delante así que estoy feliz y agradecido de poder mirar hacia 2024 sabiendo cómo se está perfilando el equipo eso destacó el compañero de filas en Alfa Romeo o sea, del chino Wang Yuzhou el Fines Valderivotas y bueno y esto agregó el piloto Fines que ejerce como líder del proyecto Sauber en la Fórmula 1 y bueno hay un buen ambiente dentro de nuestro equipo me llevo bien con Zhou y ambos nos esforzamos mutuamente para mejorar hay cantidad hay una cantidad impresionante de trabajo entre bastidores en Hewil y más allá y ahora que la alineación está lista para el próximo año podemos concentrarnos plenamente comenzando ya este fin de semana en Singapur bueno la decisión de continuar nuestro viaje con nuestra alineación de pilotos sin cambios es una prueba de la inversión que hemos realizado en nuestro proyecto nada de la Fórmula 1 cambia de la noche a la mañana y hemos tomado la decisión consciente de centrarnos en la estabilidad y seguir construyendo nuestro equipo juntos mientras nos embarcamos en un importante periodo de transición eso resaltó el jefe del equipo miscelado en Hewil Alessandro Aluni Bravi acerca del extra de confianza que el Ferromeo decidió depositar en el piloto chino y en su actual dupla de pilotos oficiales que mantendrá como tercer piloto al galo Teo Pusher para 2024 que hoy en día lucha por ser campeón en la Fórmula 2 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!